Yo robé de tus ojos mi transequio de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el el día que robara tus encantos Hasta que un día lejos encontré Al dueño de todo lo que robé Hasta aquí llevo el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló, rezo y me gritó que no era mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho El amor que poco a poco construía Ahora solo a cambiar tengo derecho Del amor que el sueño me hizo tan feliz Hasta aquí llevo el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló, rezo y me gritó que no era mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho El amor que poco a poco construía Ahora solo a cambiar tengo derecho Del amor que el sueño me hizo tan feliz Música 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 Gracias por ver el video.